Hola estudiantes y bienvenidos a otra clase de español. En este video, nosotros vamos a hablar de los verbos saber y conocer y su contexto. En inglés, los dos verbos son iguales. En español, los dos verbos tienen características similares, pero hay diferencias en contexto. ¿Cuáles son las diferencias en contexto? El verbo saber en contexto. Uno, cuando tú tienes información factual, necesitas usar el verbo saber. Por ejemplo, Los estudiantes responden porque ellos saben la respuesta. Número dos, saber es para expresar una habilidad de hacer una acción. Mi perro sabe andar en bicicleta. El verbo conocer en contexto. Uno, usas el verbo cuando estás o no estás familiarizado con una persona. Hola, Elena. Hola, Ana. ¿Quién es ella? Es Ana, mi amiga. Elena conoce a Ana porque son amigas. Dos, también es cuando estás o no estás familiarizado con un lugar o una cosa. Aida conoce Francia muy bien porque ella visita el país cada verano. ¿Cómo son los verbos similares? La conjugación. La forma yo para saber es yo. Sé. Para conocer es yo. Conozco. Son similares porque la forma de la conjugación con el pronombre yo es irregular. Tú sabes. Conoces. Él, ella, usted. Sabe. Conoce. Nosotros, nosotras. Sabemos. Conocemos. Vosotros, vosotras. Sabéis. Conoceis. Ellos, ellas, ustedes. Saber. Conocen. El resto de la conjugación es regular. Para expresar la habilidad de hacer una acción con el verbo saber. Primero, necesitas el verbo saber más otro verbo. Tú necesitas escribir saber en su forma conjugada. Segundo, escribe el segundo verbo en el infinitivo. Yo sé construir una casa de madera. Teresa sabe tirar la bola a 90 millas por hora. También se puede usar cómo entre saber y el verbo infinitivo. Teresa sabe cómo girar la bola a 90 millas por hora. Siempre escribe a después del verbo conocer cuando es una persona. Yo conozco a Natalia en el periódico. Vamos a practicar los verbos saber y conocer en contexto y las razones un poco. ¿Conoces a mi amigo de la escuela? ¿La razón? Porque puedes estar familiarizado con la otra persona. Los estudiantes saben la respuesta. ¿La razón? Porque los estudiantes tienen información actual. Yo no conozco a nadie en la fiesta. La razón? Porque yo no estoy familiarizado con las personas en la fiesta. Yo sé leer. La razón? Porque yo expreso una habilidad de hacer una acción. ¿Conoces Machu Picchu? ¿Sabes dónde está? ¿La razón? Porque estás familiarizado con el lugar y tienes la información factual de la región. En conclusión. Los dos verbos son irregulares con el pronombre yo. ¿Cuándo usas el verbo saber? Cuando tienes información factual o la habilidad de hacer una acción. Cuando estás familiarizado con una persona o un lugar. El fin. Gracias por su atención.